J.F.K. Cooperativa Financiera cree en los jóvenes y por ello los apoya, entre otras cosas, en materia educativa, pero también confía en el apoyo que ellos le pueden brindar a esta entidad a través de su trabajo en diferentes áreas. Hoy queremos compartir contigo la historia de una colaboradora de J.F.K. Nos va a contar qué significa trabajar allí en esta entidad y cómo ese trabajo le ha permitido crecer personal y profesionalmente para cumplir sus sueños. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es María José Maso, soy asesora de clientes virtuales de la página web y WhatsApp Business de J.F.K. Cooperativa Financiera. Asesora de los clientes que ingresan por medio de la página web y de WhatsApp Business. Nosotros nos encargamos de brindarles una asesoría, brindarles los beneficios que ofrece la cooperativa, para que así puedan recoger documentación de sea titular y codeudor y puedan realizar el proceso de crédito con la cooperativa. Don Juan Felipe, mucho gusto con María José de J.F.K. Cooperativa Financiera, ¿cómo se encuentra? Comencé como aprendiz de mercadeo y ventas, apoyando los aportes sociales y los eventos que tanto caracterizan a la cooperativa. También estuve en la agencia de Envigado como recepcionista, atendiendo a los clientes, direccionándolos a los diferentes servicios que ofrece la cooperativa. Llevo aproximadamente un año y medio en la entidad. Comencé como aprendiz, seis meses, luego pasé a una temporal y ya soy actualmente vinculada con la cooperativa aproximadamente siete meses. La cooperativa brinda mucho apoyo a los jóvenes sin importar la experiencia que se tenga, ya que desde su inicio están acompañándonos para la superación y el crecimiento en todos los ámbitos, ya sea personal y laboral. Cuando comencé como aprendiz tenía de pronto mucho miedo de entrar a esta entidad porque es una entidad financiera. Luego ya como aprendiz me fui desempeñando, llamando a los clientes, fui perdiendo de pronto el miedo sobre esto y me dieron la oportunidad de ser asesora de clientes virtuales, asesora de crédito y han estado siempre en todo el proceso de mi carrera. Siempre he tenido unos jefes que han estado muy pendientes de cada uno de mis procesos, que siempre brindan el mejor apoyo en cada asesoría, en cada inquietud que se tenga para darle la mejor solución a los clientes para poder solucionar las necesidades de cada uno de ellos. Tengo compañeras y compañeros que también han sido aprendices y que en lo largo del tiempo ya ocupan cargos mucho más altos y la cooperativa siempre les da la oportunidad de crecer como persona. Sí, o de pronto de los dos millones, ¿usted cuánto se gastaría? En el último año la cooperativa le apuesta mucho al crecimiento de los jóvenes con las diferentes profesiones que tengan, técnicas, las diferentes áreas en que se puedan desarrollar en la cooperativa para un mejor desarrollo personal. Me siento muy contenta y muy orgullosa de trabajar en la cooperativa porque así puedo trabajar día a día, no tanto para mí, sino también para todos, trabajar en equipo para poder brindar un mejor servicio y ese es el valor de hacer las cosas juntos, trabajar en equipo. Veíamos la historia de esta joven dentro de la cooperativa, lo que demuestra la importancia que tienen los jóvenes para esta entidad. En nuestro siguiente capítulo seguiremos explorándole, seguiremos contando sobre la relación que tiene la cooperativa y cómo apoya a los jóvenes desde distintos ámbitos. Será hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!